Vale, el próximo número es el de la película. Ah, muy bien. Ada, le llegó su turno. No tenga miedo, vamos, anímese. Voy a mi charla, ¿eh? Sentirles oyentes, diseguido público, por una feliz coincidencia, en la fiesta de la radio que hoy celebramos, se presentará a ustedes la señorita Ada Galeani, a quien consideramos la nueva estrella radio telefónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!